¿Qué hace el alumnado de la UPV cuando no está en clase? ¿Construyen un vehículo que levita o un coche de Fórmula 1? ¿Participan en campeonatos europeos o planean la primera misión espacial valenciana? Así lo descubrimos en la cuarta Feria de Generación Espontánea, el programa lanzadera de la Universitat Politécnica de València, en el que este año participan 2.300 estudiantes, en un total de 59 equipos repartidos en los tres campus politécnicos. Además, esto demuestra la vitalidad, la enorme vitalidad que tiene de nuestra universidad. Aquí el estudiantado trabaja en problemas tecnológicos, medioambientales, sociales, y yo creo que se lo pasan bien, trabajan muchísimo y aprenden muchísimas cosas, habilidades transversales muy necesarias para desarrollar su profesión y su futuro proyecto de vida, que en las aulas es casi imposible adquirir. Son estudiantes de diferentes especialidades que se unen con un mismo objetivo. Es el caso de Daida Lonic, que pronto competirá en Europa con el prototipo de una prótesis pediátrica extensible, capaz de crecer al mismo tiempo que el niño. Daida Lonic es un grupo de generación espontánea que básicamente nos dedicamos a crear dispositivos biomédicos. Nuestro primer proyecto es la creación de una prótesis pediátrica mioeléctrica, es decir, va a ir dirigida hacia niños y va a estar controlada mediante impulsos musculares. Los de generación espontánea son equipos que buscan innovar, mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar el medioambiente, como Udesign, que, de entre sus numerosos proyectos, ha sido premiado por la creación de un nido para la reproducción de las tortugas. Uno que tenemos presentado que ha ganado un premio de la UNESCO, es un nido para huevos de tortuga, porque debido al cambio climático, hay las tortugas, cuando ponen los huevos, los huevos, pues depende de la temperatura, nacen o machos o hembras. Y como han subido las temperaturas, solo empezaban a nacer hembras. Y este nido regula la temperatura interna para que nazcan tanto machos como hembras. Generación espontánea ha cumplido 10 años como un programa referente en el crecimiento del alumnado de la UPV, que traspasa las fronteras universitarias y atrae la atención de empresas que apuestan por el talento politécnico.